Hola, si estuvo muy bien, muchas felicidades. Señor, de lo que dice que me satisfacen mucho, que me ofrece mi director, este es una de ellas, la persona que yo hiciera entrega de un reconocimiento a un joven ejemplar de nuestras juegas, a todos los cuales diríamos un segundo abrazo a la tarde. Gracias a todos, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Esas son las cosas que se le damos a la publicación. A todos los que le damos a todos los que le damos a la publicación. Bueno, les doy a leer este reconocimiento a que le damos servicios a creedores. El día martes de la semana pasada, estuve en un evento de un grupo mágico, donde hubo autoridades del Estado, no hubo autoridades del Estado, no hubo autoridades del Estado, no hubo autoridades de educación, y que hubo también el prioridad, no es uno, no es otro, el atorado, el señor atorado, con, si dice así, me grito del Estado, me dio los representantes del México en la área de matemáticas, secretaria de Automación Económica, gobierno del Estado de México. El gobierno, por consulta, secretaria, y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de la Comisión, otorguen el presente reconocimiento a Seguridad de Alcázar, o a su milleno, por haber sido uno de los alumnos más sobresalientes de los espectadores en la área de matemáticas, y a tratar a Cristo, a su instituto de ordeno de 2012. Y lo firma el doctor Francisco Medina Gómez, director general de la Universidad de México. Este es el gobierno de la Universidad de México. Con su... ...de matemática, de año pasado. Su maestro del año pasado, de matemáticas, nuestro Guillermo Mauricio, entonces hay también una solicitud. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¡Aplausos! 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 Le pregunto también si le dieron una computadora, porque me dijeron en la mañana que también se había hecho creer a una computadora, y en la mañana les comenté a sus jóvenes, a sus compañeros jóvenes que les dije, obviamente debemos estar orgullosos todos, todos somos la escuela secundaria 121, los del turno de la mañana y el turno de la tarde, lo hicimos saber, pero por ahí alguien me dijo que también le han dado una computadora, y yo ahora dije que le han dado una computadora, me dicen que no es cierto. Bueno, en el siguiente concurso se la van a dar. ¡Aplausos! Bien, jóvenes, esto sí es de lo que me da satisfacción, ahora sí, otorgémosle un fuerte aplauso a todos, saludísimos. La representación está uno de sus compañeros, ¿no? ¿O qué me pareció? ¿Qué me pareció? ¿Qué me pareció? ¿Qué me pareció? ¿Qué me pareció? Le dije por ahí al compañero que la hizo del doctor, me dije que se veía muy bien, que esperaba que esa bata no se la quitara, que fuera permanente, y eso es un compromiso, obviamente de estudio, de mucho estudio, y esperemos que así sea. Bien, jóvenes, agradecerles su atención a todos.